Correcto, porque nosotros no nos habíamos pronunciado ante tales imputaciones hechas por el regidor de San Luis, Richard Vázquez, porque entendíamos que no tenían importancia, pero de verdad que la insistencia de este en continuar incriminando prácticamente a los 33 concejales del municipio de Santo Domingo Oeste, donde él prácticamente nos incluye a todos. Nos hacen tener que hacer este pronunciamiento de manera perfecta. Nosotros decimos a Richard Vázquez, un joven exitoso, un buen muchacho allá, que sea cuidadoso en sus imputaciones. Nosotros lo intimamos a que dé los nombres con detalle, nombres y apellidos, de los regidores que él tiene conocimiento, tiene prueba de que han chantajeado durante muchos años, durante mucho tiempo, a ese distrito municipal. Que la mayoría de nosotros, los concejales del PRL, somos de opinión que debe ser elevado al municipio, pero que no deben utilizarse maniobras indedicadas para esto. Nosotros estamos dispuestos, Prover, nosotros estamos dispuestos, municipios, nosotros estamos dispuestos, ciudadanos de San Luis, a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si Richard Vázquez no me excluye a mí a José Antonio Trinidad, de las imputaciones que él está haciendo al grupo de regidores del municipio de Santo Domingo Este, nosotros en las próximas horas o en los próximos días no veremos con pedido a hacer lo que lo haga por las vías correspondientes. Y él ha decidido que sean a través de los tribunales, porque nosotros hemos hecho un nombre, nosotros hemos hecho un nombre en base a la honestidad y en base al trabajo. Con esas acusaciones graciosas, con esas acusaciones, sin ninguna justificación, nos está embarrando a todos y nosotros vamos a hacer que se repete nuestro nombre. Y nuestro honor, y a los regidores que entienden que tienen honor, como yo, lo vamos a llevar a los tribunales de la justicia. Y vamos a pedir en las próximas horas que se nos den informe de los últimos presupuestos que ha manejado ese distrito municipal, las inversiones que se han hecho, y que de verdad, con esto nosotros nos dejamos el que damos. Así que Richard procede a dar los nombres de los regidores concejales de Santo Domingo Este que han chantajeado a ese distrito municipal, que han chantajeado a esa alcaldía para aprobarle presupuesto. Diga cuáles son. Diga cuáles son. Él dice, en una información que publicamos hoy, que el municipio sabrá quiénes son los que los chantajean cuando se opongan o no voten a favor de la ratificación del próximo presupuesto. El que no vote a favor, ese es él. Ese es un medio de chantaje. Yo le digo a Richard y le digo al síndico de San Luis que si no retiran esas acusaciones, José Antonio Trinidad, no va a levantar la mano para la aprobación de ese presupuesto. Además, que tiene que mandarlo con claridad. Si no aclara las acusaciones que él está haciendo, un grupo de regidores, no vamos a aprobar ese presupuesto. Con chantaje, no. Con irresponsabilidad, no. No, que vengan aquí. Que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer con ese presupuesto. Pero con chantaje, no. Yo no voy a votar si no aclaran quiénes son los que lo han chantajeado a ellos durante mucho tiempo, como ellos lo dicen. Pero con chantaje, no.